La Barca, bolero mexicano compuesto por el artista Roberto Cantoral, quien la interpretó junto a su grupo llamado Los Tres Caballeros, del que también formaban parte Leonel Gálvez y Chamín Correa. En 1956, el trío lanza la canción que cautivó al mundo entero y ha sido interpretada por varios cantantes populares como Los Panchos, Luis Miguel, José Feliciano, entre otros. Más allá de la letra en sí del bolero, se me viene este recuerdo, este calor tan delicioso del poder sentirse en ese espacio más cómodo del mundo, que es el sentirse amado. Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca se viste de amargura Piensa que yo por ti estaré esperando Piensa que yo por ti estaré esperando Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Piensa que yo por ti estaré esperando Piensa que yo por ti estaré esperando Piensa que yo por ti estaré esperando erem